En el día de hoy Motorola ha lanzado de forma oficial su nuevo Motorola Moto Z 3 Play y es indiscutiblemente el mejor Motorola de gama media de la historia y en el día de hoy vamos a conocerlo al completo veremos como es su diseño que es como digo el mejor y más primer diseño dentro de su gama media una pantalla super amoled sin marcos que pinta genial es como no el gama media más potente de Motorola y cuento de unas cámaras que pinta genial y una batería como siempre bastante solvente y si como digo es sin duda el mejor gama media de Motorola pero tiene un fallo que va a hacer que seguro que este smartphone no venda nada así que nada si hay que conocer todo el detalle de este smartphone como es su diseño, pantalla, hardware, cámaras, batería, precio y porque no vendrá nada, quédate porque empezamos como acabo de comentaros quitando este punto negativo el nuevo Motorola Moto Z 3 Play es sinceramente de los mejores smartphones que ha hecho Motorola en los últimos tiempos un gama media completísimo, buen diseño, potente, buenas cámaras y batería correcta además de como siempre contar con esta prioridad casi única de los Moto Mods que lo hace un smartphone increíble, diferente, único y muy bueno hasta el punto de que a mi me ha sorprendido y creo que Motorola lo ha hecho muy bien y es el que me irá a seguir pero fijaos si tan bueno es como es el punto negativo para que después de todo, todo, todo lo bueno el smartphone vaya a vender muy poco o casi nada así que vamos a conocerlo empecemos hablando del apartado del diseño donde veis que el smartphone es el siguiente creo que es el Motorola más bonito que he visto nunca construido en cristal con los bordes de metal se actualiza a los materiales, a la construcción y el diseño de la gama alta actual por delante un panel ligeramente sin marcos no tanto como la gama alta pero si a un nivel muy bueno y es de los mejores gama medias y no tiene ningún botón ni nada en la zona inferior tenemos botones arriba no contamos con notch por suerte y el smartphone está pues por delante muy bien conseguido como digo no la gama alta pero para su gama media está realmente bien si pasamos a su parte trasera contaremos con un doble seno trasero que es típico aunque si es cierto que sobresale bastante pero bueno y también el logo de Motorola además de esos característicos pins en la cera inferior para poder conectarle los motomods y aumentar por bastantes las oportunidades con este smartphone y diréis Manu ¿dónde está el lector de huellas? que no lo veo ni alante y atrás no me digas ¿está en pantalla? pues no, está justamente al igual que los Sony Xperia antiguos en la zona del lateral derecho que se pone el dedo de aquí en medio y lo tendrías así que bueno, diferente yo imagino me habría gustado más que estuviera en la EM de Motorola en el logo como por ejemplo el Moto G6 Play que es esta ahí pero bueno, esta hay gente que le gusta mucho yo no lo veo incómodo así que oye, nada mal y realmente un smartphone que en diseño está muy bien y es actualmente el Motorola más corto suyo de la historia así que bien hecho, muy bonito y perfecto lo bueno contamos con este tipo C creo que el jack también lo incluye si no lo pondré aquí abajo en pantalla pero tengo que decir que el jack también lo incluye no lo ha quedado de momento así que nada mal como no, no tenemos ni carga rápida bueno, perdón, ni carga inalámbrica ni desmantada y polvo no está mal pero bueno con un Moto Mod si tendremos esta carga inalámbrica dicho esto pasemos al apartado del hardware interno donde como veréis está realmente bien en verdad por la pantalla contaremos con un panel de 6 pulgadas en este caso resolución Full HD Plus porque tenemos un formato 18 novenos y si, no contamos con notch además la pantalla es Super AMOLED tecnología de Samsung y apunta a ser de las mejores pantallas en la gana media así que hasta ahora todo muy bien un panel muy bueno bonito con buen brillo y que va a estar realmente bien así que genial pasamos ahora sí al apartado del hardware interno que lota de potencia y encontramos también de lo mejor de la gana media para empezar procesador cerebro de este smartphone contaremos con el Qualcomm Snapdragon 636 que rinde muy bien le acompaña el Adreno 512 y tiene pinta de ser un smartphone que con el software tan fluido tan limpio de Motorola va a ir a las mil maravillas contamos además con dos versiones una con 4 gigas de memoria RAM y otra hasta 6 gigas de esta memoria además con 32 o 64 gigas de agregamento interno todas ampliables por microSD así que como digo hasta ahora todo bien una media que no le falta de nada seguimos con sus cámaras que pintan mejor que nunca en este caso contamos con un doble sensor trasero el principal de 12 megapíxeles y el secundario de 5 con un focal 1.7 cosa que no está nada pero que nada mal además enfoque de dual pixel y por el tema de pases que es un enfoque muy muy rápido modo retratado 1x2 en la sección óptica de imagen y vídeo en 1.800 veces y tal perfecto y por otro lado la delantera es de 8 megapíxeles con un focal 2.0 hasta ahora como digo nada mal buen diseño potente pantalla que apunta a ser muy buena buenas cámaras y todo de centro hablemos de su batería contamos con únicamente 3000 mAh pero recordamos en Moto Z 2 Play tenía también 3000 y duraba mucho la batería era muy muy buena y contamos con K rápida Turbo Power especial de Motorola que prometen en media hora 12 horas de autonomía si es verdad o no ya lo veremos y hoy digo la batería que no va a ser la mejor pero si suficiente está bien contamos con los mods lo tenemos todo y diréis Manu diseño perfecto bonito y tal me gusta resistente además cuenta con digamos material repeliente de agua no resistente pero en teoría asentuadoras y tal te resiste vale contamos con una pantalla muy buena perfecto jack y de Tecno 5 perfecto doble cámara es potente bastante memoria RAM y normal batería correcta vale cuál es el problema su precio para empezar aún no sabemos cuándo sale a la venta de momento no se sabe no lo tenemos pero su precio directo en España con impuestos y todo y después en Latinoamérica y en Estados Unidos es de 499 euros en España Europa 499 dólares en Estados Unidos 500 euros 500 dólares decidme que tiene este smartphone para que por 20 euros más no te compres un OnePlus 6 o por menos un OnePlus 5 o un Xiaomi Mi 6 que cuesta ya en España no sé son 400 o menos oficiales o el Mi Mix 2 normal cuesta 400 euros o el Xiaomi Redmi Note 5 con un hardware idéntico idéntico al de este smartphone acepta la pantalla y un poquito más por 200 euros el smartphone está muy bien está genial pero 500 euros es que me voy a otro smartphone uno parecido el Nokia 7 Plus 400 euros pantalla igual más potente mejor batería cámaras iguales es que tiene unos menos entonces Xiaomi por un lado OnePlus por el otro Nokia por el otro lado ¿qué ofrece este smartphone? por 400 por 500 por 500 euros que en total es que no tengan los mods pero los mods son tan determinantes el smartphone me parece brutal me gusta mucho si baja de precio ultra recomendado si está por 300 euros hostia si merece la pena pero por 500 o baja mucho de precio o me regalan muchos mods o lo que sea pero yo realmente por este precio es que no puedo recomendarlo me parece fatal 500 euros pero bueno quizás es únicamente de opinión y te pido más que nunca que pongas en los comentarios ¿qué opinas? ¿crees que exagero? ¿estás de acuerdo? ¿te gusta o te gusta? yo repito por el smartphone brutal nada media el mejor nada media de la historia de Motorola que ya es decir el mejor pero por ese precio ¿creéis que vale la pena? yo lo dudo y bastante lo que sea en los comentarios dame un buen like este vídeo para apoyarme y ahora vamos a subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tenéis en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós